A nivel de aquellos que te maltrataron, que te hirieron, actúa contrario para que Dios te ponga a señorear sobre ellos, actúa contrario y tú a ver cómo te van a respetar, ¿por qué? Porque hay algo que se llama conciencia y hay algo que es tan fuerte que la gente no puede estar tranquilo, la conciencia ha matado gente después que hacen algo y ven que esa persona no lo trata igual, se matan, porque la conciencia lo acusa. Y sabe que con esto termino, estaba un día y le dice el rey donde ellos se fueron allá, hermano, no hay comida, usted se va de aquí con su mujer, su 20 siervos y sus tres camellos, pero ¿para dónde voy? Vete al desierto porque aquí no hay comida, hay sequía, hay hambre y tú eres un arrimado aquí, tú ni de aquí eres y no hay para los que estamos aquí, menos va a haber para ti, que no eres de aquí. Y como tenemos que empezar a racionar gastos, lo primero que se va es usted, porque usted ni de aquí es. Y allá sale Isaac con su siervo, con sus dos mujeres tranquilitos, pero con una semilla en la mano y una palabra del Dios viviente. Y Dios le dijo, siembra la semilla en el desierto, ¿qué? Sí, en el desierto. Y sembró la semilla. Dice la Biblia que ese año Isaac cosechó al ciento por uno y nadie cosechó, solo Isaac cosechó. Cuando los, entonces dice que, porque oiga el problema, eso fue lo que hizo a Egipto grande en el tiempo de José también, que como nadie tenía, todo el mundo iba a comprar allá. Entonces había mucho dinero, mucho ganado, la gente intercambiaba lo que sea por comida. Y de un momento a otro dicen los príncipes, bueno, mi hermano, hay un problema, ¿qué pasó? Que este tipo que nosotros botamos para afuera y lo tiramos al desierto, ahora está más fuerte que nosotros. Dice la Biblia que se hizo rico en dinero, en ganado, en camellos, en siervos, en siervas, en hijos e hijas. Y dijeron, tenemos que ir para allá a hablar con él, porque tenemos dos siones. O nos mata el orgullo del hambre, o vamos para allá a hablar con él. Y cuando llegaron allá, ¿saben qué le dijeron? ¿Lo mismo que lo botaron? ¡Manito! ¡Qué bueno verte, mi hermanazo! Si Isaac hubiese tenido el corazón dañado, dice, ¿qué hermano del diablo, hijo del diablo? ¿Qué es lo que te pasa a ti? Ah, ahora, hermano, ¿verdad? Después que tú me botaste. Ah, ahora, dice, hermano, ¿verdad? Después que no te importó mi suerte en el desierto, ¿verdad? Ahora, dice, hermano, como yo tengo... ¡Ey! Vengan, péguenle candela a todos ellos, mátenlo a todos. No, Isaac dijo, espérense, sí, mi hermano, venga, siéntense aquí. ¡Ey, cocinero, la vaca que te hablé que guardara! ¡Ey, cocina, la que la gente que se va a comer esa vaca llegó! Y dice que los respetaron y lo amaron, porque se hizo más grande que en ellos, en la diferencia de sus actos. Porque tenía un corazón limpio. Ya el 2018 acaba de entrar y usted ni cuenta se dio. No se dio ni que el abracito de felicidades. Pero el abracito que usted se va a dar ahora mismo va a ser de decir, hay que cambiar nuestros corazones. Porque yo no quiero vivir igual. ¡Amen, aleluya! Yo reto, yo lo reto a cualquiera que esté aquí, a que tomen acción esta palabra que le acabo de dar. Y a mitad de año, al año que viene, si me invitan para el otro fin de año, usted va a ver que usted mismo va a certificar. Yo tomé aquella palabra del corazón. Y de verdad que funciona. ¡Funciona! ¡Funciona! Hay gente dolida, dañada, herida. Y eso lamentablemente se lo transfieren a sus descendencias, generaciones, hijos, familia. Usted no ve que hay gente que nadie quiere trabajar con ellos, porque viven así todo el tiempo. No sé, yo entiendo que hay un momento como este momento, un momento serio. Aquí estamos hablando cosas serias. Aquí estamos hablando cosas de reino. Cosas del corazón, cosas de vida o de muerte. Pero no es que todo el tiempo usted va a estar así, que nadie lo aguanta, hermano. Hay gente que... ¡Mire! ¡Ay, Señor! A su nombre. Yo no puedo estar con una gente así. Ni diez minutos. Yo hablo mucho. Yo soy igual que la hermana. Gracias a Dios que a mí no me dio eso, pero... A mí hay que dame veinte para que hable y gocho, sienta para que me calle. Me gusta reír. La vida es bonita en Cristo. La vida en Dios es una vida bonita. Amén, aleluya. Usted se siente bien, se siente... No hay cosa más bonita que sentirse querido, sentirse amado. Sentir que usted no está solo. Al que usted esté solo en este país, quizás, físicamente. Usted tener un Dios que lo ama. Usted sentir ese amor de Padre en su espíritu. No hay cosa más bonita que eso. Amén. ¡Aleluya! Hay gente que me pregunta, ¿por qué tú amas tanto a los jóvenes? ¿Por qué tú amas tanto a la gente? Digo, porque yo tengo familia que no está conmigo. Que vive en otros países. Y lo que yo siembro aquí con estos muchachos, Dios va a permitir que alguien me lo siembre allá con los míos. Amén. ¿Cuándo fue la última vez que tú llamaste a un hermano y le dijiste, hermana, vamos a morar por tu hijo. Vamos a morar por tu hija. Vamos a morar por ellos. Ah, no, es que los míos están allá en México. Y como los míos están allá, a mí no me importa lo de aquí, de nadie. Ese es el problema de la gente. El día que tú te empieces a preocupar por los hijos de los otros, Dios va a poner gente a que se ocupe de lo tuyo allá. Amén. Dios te lo va a mandar hasta la puerta de la casa, allá. A que le predique, que le hablen, que tenga el pendiente, que te van a llamar y te van a decir, oye, vi a tu hijo en tal lado, pero yo le agajé y lo reprendí. Oye, vi a tu niña en tal sitio, pero yo le agajé y le dije, vete para tu casa. Porque Dios vela, Dios guarda a lo que guarda en su casa. Amén. Tiempo de cambiar el corazón. No más dolor, no más llanto. ¿Por qué seguir viviendo en el 2018 lo que viviste en el 2017? Hermano, es que ese hombre me abandonó, me dejó. Dios va, ¿cómo oro, Señor? Bueno, Señor, si es tuyo, tráelo, si no, es que se lo lleve el río. Porque usted tiene que aprender que usted puede vivir sin un hombre. Usted con quien no puede vivir, o sin una mujer, usted con quien no puede vivir es sin Dios. A su nombre. Póngase de pie y quite esa cara y saluda al que está sola y le diga, felicidades, llegaste al 2018, cambia tu corazón. Gracias. 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 Gracias.